¡Suscríbete! Unos discos que tenían de... Uno de Coldplay mezclado con uno de Buddy, del año 74. No, pero es verdad, uno pensaba que ya no había más. Claro, pero hoy... Se ve que guardan los mensajes viejos o los mails. Bueno, los mails es más fácil. Pero en este caso, Escudero le dice, por ejemplo, te pido perdón por la patada y la cachetada que te di. Es una luchadora de suerte. Y por haberte escupido. Pero aparte, el aclarar, perdón. Sorry, se cuando te tiene... Te pido perdón porque te maltraté o porque me fui de mambo. Por la patada en la costilla derecha, abro izquierdo. Es raro eso. Te pido perdón por ese jab que no entró bien y ese gancho de izquierda que fue al mentón y le erré. Pero de última, esto que decíamos, legitima la hipótesis básica con la que empezamos con todo esto, que era como que ella seguramente se había zarpado y la había gritado y la había cerrado y él había reaccionado en función de eso. Silvina admite esto, que específicamente... Ella admite que cuando le está por pegar un cachetazo, él la agarra y ahí la ahorca. Bueno, ahí apareció una patada. Claro. Una patada descendente de Kei Jairo. Ahí está. Bueno, la cuestión es que ya desde el principio nos pareció lamentable este tipo de acusaciones entre ambos, desnudando también, entre otras cosas. Como dijo Matías Salé. E internamente me veo como a forzarlo a la risa y por otro lado me reprima porque digo, no da. Sí, tenés la doble sensación. Exactamente me pasa eso. Me río por la exposición televisiva porque al final uno no sabe qué creer. Y por otro lado, si la mitad de todo esto es cierto, me da pena. Sí. ¡Gracias!